En pregunta clave, ¿por qué voy 30-0 y tengo a Hércules en oro? No he jugado todos los games con Hércules, pero mínimo el 50% ¿Alguien lo sabe o qué? Y este pavo, a ver, te se ha puesto el DNI en números romanos, tío ¿115 millones? ¿Pero quién coño es Caicedo, tío? ¿Para costar 115 millones? ¿Qué está contando ellos? ¿Pero por qué se rebota para allá? ¡Ah, que hay un hueco ahí! Bueno, bien, Fertil ¿Esto se le habrá hecho el pavo? Supongamos Fertil No, 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 no No, 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 no Lástima ¿Por qué carajo no te mueres, mi loco? Por fallar en el básico Por favor, que hayan salido aquí ya, tío Empezamos bien Menos mal Que poco me gusta jugar contra mágicos, tío No puedes divear bien El RNG ha sido bueno contigo Pero si siempre es malo, cabrón Si siempre me manda ahí a chuparla ¿Qué pasa, Sackle? Tío, ahora que me di cuenta La animación del 2 de Anubis Es fea de cojones Tío, inmortal Muchas gracias, hermano, por esos 6 meses, brother Muchas gracias por el apoyo, tío Muchas gracias por el tiro Ahora algún directo de jugando con subs Pues en todos los especiales O cuando me cae algún deserter O cuando me echan una casual Siempre incluyo cualquier sub O cualquiera realmente que hable en el chat Así que... Hay que estar atentos, señores Tío, ¿por qué solo le saco 500, tío? Me he hecho la first Me he hecho 4 buffos más que él 4 no, 2 Me he hecho los cofres Me he hecho esto ¿Qué más me hago, tío? ¿Una paja? Ah, bicho Tú no te muevas la torre, tío A ver si es que te... Enguinza el tobillo, tío Ahora me estoy viendo, dios mío Dios, qué mejor se te da Uler Bicha, pues ¿cuál se me va a dar mejor, tío? El que tengo de foto de perfil, tío Eh, hasta en la cartera O cualquier otro que no me haya visto jugar en mi vida, tío ¿Qué, tío? ¿Tenéis una pregunta, tío? ¿Tienes una pregunta, tío? No supo cómo romper el hielo Era el primer mensaje Ahora me siento mal Tío, lo de este pavo es criminalístico, ¿eh? Que me lo roba, tío A mí me van a tener que explicar esto, ¿eh? Me han robado el tercer rebote ¿Alguien sabe por qué no le he dado el tercer rebote? Bueno, a ver, he conseguido lo que quería Que era sacarlo de la torre y tirarle la puta torre ya Qué asco, hermano, de gente Qué asco de dios Qué asco de juego ¡No! ¿Auto? ¿Te das? ¡Puotras, puESS! ¡Venga! ¡Brime! Emitar! ¡Dale! ¡No! 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 Qué asco, echas otra Ahora me voy a echar un arranque Que son peor todavía Porque en vez de aguantar uno Te voy a aguantar nueve Bueno, a ocho y medio Vamos a poner que el papito También pone de su parte a veces ¿Cuándo viajas? En ocho horas Joder Si te doy 50 de streaming Nada, no te pases Terminaré en cuatro orillas O sea, si me voy Conturo al vuelo Nueve horas Qué coñazo, pero bueno Me he descargado toda temporada De Shameless Me la voy a comer enterita Hermano La temporada también Te estás divirtiendo mucho ¿Eh, cabrón? Por favor No te diviertas tanto Vas a romper las balas de medir De la diversión Vaya A ver, un momento Hijo puta Se está haciendo Me cago Me llevan preso 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 ¿Veis que solo Que solo juega la mana? ¿Quién me estés? ¿Quién me estés? Me quiere ir de este game O sea, me la pela Solo me quiero ir de aquí Empaca, picha Que no te lo he explicado todavía O sea, me quiero ir de aquí Eh, porque no me stuneas Un ratito más Para que te dé tiempo A sacarte una carrera Tío Una Toxic Nada, me voy a hacer un Brawlers Voy a chuparla Bueno, es verdad Se me había quedado jugando a noobies Este tío tiene que estar en diversificación Vamos así A ver, ¿cómo hago esto? Es que mi parte favorita de duel Hay que disfrutarla esta parte, ¿sabes? Hay que disfrutarla Esta parte hay que disfrutarla, señores ¡Oh, qué rico! Disfrutona, ¿eh? Muy disfrutona esta parte Increíble Ojalá, tío Ojalá repetirla en la siguiente Dame lo, cabrón Vaya, por Dios Ojalá repetirla en la siguiente ¿Qué quiero hacer?